Música Seguimos en Efecto Financiero, las cuentas en Twitter, ya las conoce, arroba efecto-bajo financiero y la de este servidor, arroba fer maldonado número 15. Antes de la urgencia y después de ella, habrá temas fundamentales para la vida nacional. Es el caso de la reforma hacendaria que ha provocado repulsa en un amplio sector social. Este video colocado en el portal de YouTube por un conjunto de jóvenes que expresan rechazo al planteamiento de la Presidencia de la República, habla justamente de esta circunstancia. Aquí se lo comparto. Si eres joven o no tan joven. Si te buscan a conciertos. Si quieres rentar una casa. O comprarla. Si tienes perro. O gato. O cualquier mascota. Si quieres que tus hijos tengan educación privada. Si pagas impuestos. Si eres mexicano. Esta información te va a interesar. La propuesta de la reforma hacendaria, propuesta con sentido social, publicada este 8 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto, propone no agregar el impuesto al valor agregado, o IVA, como mejor lo conocemos, a alimentos y medicinas. Pero sí a colegiaturas, conciertos, comida de mascotas, alquiler, hipotecas y muchas otras cosas más. El interés por este tipo de materiales contrasta notablemente con 100 mil impactos. El día en que el presidente de la República anunció la reforma hacendaria, no había alcanzado ni siquiera 150 reproducciones. Desde el inicio de esta administración, el gobierno de la República trabaja para construir un México próspero, es decir, un México que tenga mayor crecimiento y oportunidades para los mexicanos. Me parece que esta reforma hacendaria, lejos de ir alineada con lo que nosotros vimos muy bien en cuanto a la reforma laboral y en cuanto a la propuesta de reforma energética que se está discutiendo también en el Congreso de la Unión, nos parece que esta propuesta de reforma hacendaria va en contra del espíritu de estas otras dos reformas. Ciertamente creemos que la reforma laboral impulsará y fomentará, facilitará la creación de empleos y facilitará también que estos empleos se contraten de manera sencilla, de manera, por así decirlo, directa, sin tanta burocracia. Y en el caso de la reforma energética nos parecía, o nos parece más bien dicho, que esta reforma energética ciertamente impulsará el crecimiento y el desarrollo económico del país, pero nos parece que esta reforma hacendaria contrapone a estos dos espíritus de estas dos reformas que estamos hablando. Una reforma hacendaria que lo que vemos es que no aumenta la base de contribuyentes, es decir, se pretende generar 500 mil millones de pesos adicionales para el gobierno federal mediante dos fuentes, una, 240 mil millones de pesos aproximadamente, mediante el incremento de los impuestos a los mismos de siempre, a los que hoy pagan sus impuestos, pues bueno, vamos a exprimirlos un poquito más y les sacamos, son 240 mil millones. Y otra parte que también nos preocupa mucho, los 260 mil millones extras que tienen que ver con el déficit que están calculando o que están proponiendo del 1.4%. Es abrir la puerta al endeudamiento. Exactamente, que eso no es otra cosa más que endeudamiento de la nación, el endeudamiento del país. Nos parece que los últimos tres sexenios, con sus virtudes y sus defectos, pero en ese punto en concreto, sí fueron con mucha disciplina fiscal, sí se preocuparon por no endeudar más al país, y hoy nos presentan esta como una opción para atender un montón de necesidades que ciertamente el país tiene, pero que me parece que hay otras maneras de atenderlos. Carlos, pero parece que todas estas conclusiones no estuvieran ajenas al secretario de Hacienda, que no las conociera. Pues mira, yo no sé, seguramente que no están ajenas al secretario de Hacienda, lo que parece es que era la oportunidad histórica, creo yo, o creemos nosotros más bien, era la oportunidad histórica para que verdaderamente pudiéramos, o se pudieran meter mucho más individuos a la economía formal, y que fuera repartido el gasto, no en los hombros de los mismos de siempre, sino con una mucho más base grabable. Y esto era muy sencillo, esto era un tema de ponerle IVA a alimentos y medicinas, el impuesto al valor agregado en todos los países del mundo. ¿Le tembló al malo al gobierno federal? Sí, claro, no es un impuesto populista, desde luego, es un impuesto que ciertamente creemos que al desil de ingresos más bajo de la economía les puede afectar y puede ser un porcentaje muy importante de sus ingresos, pero también habíamos propuesto, en el caso de Coparmex, habíamos propuesto esquemas para que justamente a ese desil de ingresos más bajo de la población hubiera manera de retribuirles eso que estaban pagando o que iban a pagar de impuestos de IVA en alimentos y medicinas, retribuírselo de manera directa. Hay muchos padrones que se podían cruzar de quiénes son las personas que están en ese desil más bajo de ingresos de toda la población, pero no es popular, no, pero es el impuesto, Fer, perdón que continúe, es el impuesto, uno, el impuesto más democrático, porque todos lo pagan, dos, el impuesto más difícil de evadir, es muy complicado que alguien pueda evadir el IVA, y tres, el más fácil de recaudar para el gobierno. Entonces tenía todas las ventajas del mundo para de esa manera hacerse los recursos que ciertamente el país los necesita, que ciertamente el país requiere para invertir en servicios de salud, en gasto social, en infraestructura, en una serie de cosas que todos estamos de acuerdo que se tiene que hacer, pero nos parece que el mecanismo que han elegido no es el adecuado. ¿Qué camino queda, Carlos, ante esta visión que ustedes tienen? ¿Los amparos? Mira, yo no he querido, muchas veces me han preguntado eso, yo no he querido tocar todavía el tema de los amparos. ¿Está en la posibilidad? Me parece que antes de eso tendríamos que hacer verdaderamente un ejercicio de convencimiento con los diputados federales, con los legisladores. Hoy, recordemos, es una propuesta del presidente que tendrá que ser analizada y que tendrá que ser discutida en el Congreso de la Unión. ¿Ustedes esperarían que no pasara como está? Y en ese sentido, nosotros estamos haciendo la labor con quienes la tenemos que hacer, que son con los señores legisladores, ¿no? Con argumentos de mostrarle, más allá de que paguemos más o no paguemos más los empresarios, que no solamente son los empresarios. Ojo, aquí esta reforma lacera principalmente justamente a la clase media, a la clase que tiene un empleo formal, que paga sus impuestos y que hoy con la mano en la cintura le dicen, pues ahora en lugar de 30 vas a pagar 32% de ISR. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ingresar más. De tal suerte que nosotros estamos explorando ese camino con argumentos, demostrándoles, hay estudios o tenemos estudios en confederación que demuestran los dichos, lo que estamos diciendo y lo que vamos a hacer es intentar convencer o tratar de convencer a los legisladores para que ellos cumpliendo con su responsabilidad en el Congreso de la Unión, modifiquen o corrijan, pues bueno, esta reforma o este intento de reforma hacendaria. Que por cierto, una reforma hacendaria tendría que ver no solamente con cómo hacerse de más recursos, sino también con cómo se van a gastar esos recursos y qué va a poner el gobierno y es decir, todas las dependencias gubernamentales, cómo también van a administrar esos recursos. Recordemos a los amigos que nos ven que el 67% de los ingresos o del presupuesto federal se va en gasto corriente, 67%. Eso quiere decir que ahí había mucho que hacer y desgraciadamente en la propuesta de reforma hacendaria no vemos que se diga nada en ese rubro, cuando ese rubro también le podría generar muchísimos fuentes o mucho más recursos para utilizarse los rubros verdaderamente importantes que hemos mencionado. Gracias.